Para nosotros es nuestro cuento de hadas el tener tres princesas como ustedes, porque ellas son mis princesas, son las más chiquitas del Timpani. ¿En serio? Entonces, vamos a seguir viviendo este cuento de hadas. Cuéntenos cuál es su historia con las princesas. Yo le había contado una vez a mis muñecas que había una princesa negrita y esa princesa era la única princesa negrita en el mundo. ¿Cómo se llamaba esa princesa? Sofía. ¡Eso! Que había una princesa que soñaría con ser una gran princesa cantante. ¿Y esa princesa cómo se llama? Se llama Valentina. Había una vez una princesa chiquita, chiquita, chiquita. Ella de grande quería ser actriz, modelo y cantante. ¿Cómo se llamaba esa princesa? Camila. Yo estoy muy feliz de ser parte del equipo de Fanny Loo, porque ella nos trata como unas princesas y pues la verdad eso me gusta mucho de ella, que es muy cariñosa. Una gran canción escogió Fanny para ustedes, que es Te lo pido por favor de Juan Gabriel, un artista que todos amamos, que todos queremos mucho. Sí. ¿Les gusta la canción? Sí, a mí me encanta. Cuando yo la estoy cantando por ahí, mi mamá llora. Qué linda. El sentimiento y todo eso. Eso es porque la estás cantando con el corazón. Es que transmite cosas a tu mamá y a ti. Eso es. Como esta canción es de mucho sentimiento, ustedes saben que para transmitir no solo se puede cantar y el cuerpo es muy importante. Entonces vamos a hacer un ejercicio que Lordo y yo les vamos a tapar los ojos para que ustedes canten la canción con los ojos vendados y nos expresen todo ese sentimiento con el cuerpo. ¿Les parece? Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. De nosotros tres yo diría que es la mejor voz. Ay, no, no sé. Yo digo que las tres. Acuérdense que también existe esto. ¿Niveles? Existe esto. Esto. Existe esto. Pero mi camino bien cabe. Entonces todos esos niveles también explórenlos. Esto, esto, allá, acá. ¿Sí? ¿O qué? Todas tres somos unas buenas cantantes y cantemos muy hermoso. Por ejemplo, si mi amiga llega a ganar, yo de todos modos estoy muy feliz. Porque si no fui yo, pudo ser mi amiga. Un abrazo a todos. Un abrazo. La batalla de las princesas. ¿Y qué tal que hacemos magia para desaparecernos? Sí. ¡Tipi, pati, tipu! Niñas, ustedes quedaron hoy. Que van a conquistar a Colombia. ¿Cierto? Sí, chicas. Y yo quiero saber cómo lo van a hacer. Bueno, yo voy a enamorar a toda Colombia con mi corazón. ¿Y tú, Sofí? Yo, pues obvio, los voy a enamorar a punta de besos. Muah, 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 muah. ¿Cami, tú? Ay, obviamente yo voy a enamorar a Colombia con mi sonrisa. Con todos estos besos, estas sonrisas y estos corazones, imposible que no conquisten a Colombia. Así que, niñas, vayan ya al ring de la voz, kids, que nos están jugando. Y al ring de la voz, kids, llega la mágica voz de Valentina. Y ella se enfrenta a una cartagenera con un swing único y original. Con ustedes, Sofí. Y con tan solo nueve años y una melodiosa voz, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Camila. Que comience la batalla ahora. Yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces para mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor. Solamente con mi vida, en mi vida, sin nada. No te puedo pagar todo lo que haces. Pero me parece que nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor. Solamente con mi vida, en mi vida, sin nada. ¡Señoramente con mi vida, sin nada! Yo te quiero pagar todo lo que haces para mí, todo este gran amor. No te quiero pagar todo lo que haces por mí, todo este gran amor. Te lo pido, por favor No me dejen nunca, se los pido, por favor Lo que pase aquí hoy, no pasa nada Porque se los pido, por favor, que nunca me dejen Chócalas 5 Y chócalas 5 Fanny, espérenlas un momentico Hablan Qué misterio, están preparando algo En un regalo Ya tenemos un regalo Hablando de la una, a las dos, a las tres Somos Tiffany y Lu Princesas, princesas Las amo mis princesas, son muy chiquitas Bueno, Pablito y Lortui estuvieron en clases con estas princesas ¿Cómo las vieron? Increíble, yo creo que son hermosas, ellas son ternura Y si ya eran parte de la realeza del Team Fanny Ahora son reinas del corazón de Colombia Se ganaron todo Tremenda frase, Lortui Muchísimas gracias Literalmente fue una batalla de princesas Como lo habíamos hecho en las clases Dios mío, me enamoraron, me enamoraron Fanny, ¿será que me las puedo llevar? No, porque me las voy a llevar yo Pero te las presto unos días para que las entrenes Para que bailen Porque a ellas también les gusta bailar con ti Puede ser su príncipe, pero temporalmente Yo me hice un baile que es muy popular No sé si sea muy popular, pero es el Swiss Swiss Ah, pues claro ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, maestro Ah, pero ¿saben qué? El maestro Andrés Cepeda es especialista Yo no lo sé hacer Claro que sí, maestro Yo lo veo todo el tiempo ¿Vieron? En el backstage ¿Cómo es? Increíble, increíble, de verdad Esa interpretación ¿Ah? O sea No parecían tres niñas ahí todas pequeñitas Parecieron unas mujeres tototas grandes La actitud Hicieron el ejercicio que les dejamos en cada ensayo Es un gusto ver como ustedes reciben, reciben Y toman todo eso y crecen ¡Ay, qué emoción! Pues es que niñas, ustedes no son solo la ternura de Colombia Y no son solo grandes cantantes Sino que son supremamente histriónicas Yo veía cada una bailando Tenía preparadas sus poses Miren a Valentina como hacía Y después salía Y después cambiaba de actitud Son unas actrices Son artistas completas Gracias Con todo el gusto, amor Porque es de verdad, es de verdad En serio, Fanny A mí se me ocurre que tú con estas niñas Puedes hacer tantas cosas Si uno quiere que canten un bambuco, la cantan Si quiere uno que canten una balada, la cantan Si quiere que canten reggaetón, la cantan Si quieren que canten vallenato, lo hacen Lo pueden hacer todo No tienen ningún límite, niñas Así es, me encanta Claro Y acá cantamos una canción Claro ¿Cuál quieren que les cante? Tus canciones Llegarán a Vicente Síguenme en mi mente Son las princesas que por fin llegaron a verme Llegarán a Febrero Y yo seré el primero con Fanny Lu En darles flores y decirles que las quiero Sebas, yo sé que te emocionaste mucho Adelante, ponte cómodo ¿Será que sí las conquistó este príncipe? Claro Fanny Lu, tiene algo muy importante que decirles Ay, que las amo Que así pase un día El amor es más fuerte Sí Me muero de la felicidad de pensar todo lo que vamos a hacer juntas Sí Chocan a las cinco desde allá Y les voy a decir ya quién se queda Pero todas se quedan en mi corazón y en mi team Fanny ¿Ok? Bueno La que se quede y las que salgan temporalmente Tienen que seguirse preparando con mucho entusiasmo Así que tenemos que apurarnos ¿Ok? Fanny, tienes la ganadora en este cuento de hadas Voy a decirlo a la una A las dos y van a ser las tres Se queda Valentina Y Valentina Eres la ganadora de esta batalla Y continúas con nosotros en la voz, kids Me encantó, cómo te han ido Ay, mis amores Ya buscará tu familia Chaval Y continúa Tu cuento de hadas en la voz, kids A la voz, kids Muchas gracias A Fanny Que por esta oportunidad Y que los quiero mucho Es mucho lo que todas ¿No? Por así Que no están emocionadas Con todo lo que tenemos por hacer juntas Sí Entonces nos vamos rápido, rápido Para no perder tiempo Díganle, chao Chao Cómo me encanta esa felicidad Porque todas son ganadoras Todas son protagonistas Princesas En la voz, kids Y así No 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 Gracias por ver el video.